¡Está carísimo! Estoy ya cansado de estar en lugar De verte sufriendo por cada centavo Dejemos por todo Hoy ya que voy a volverme famoso A la vida de artista Vivir de canciones, de delusiones Que roban mi corazón Soñar en esta radio Para ganar de quien me pidió Para comprar tu casa grande Vivir de canciones, de delusiones Soñar en esta radio Que la gente cante Por todos lados esta canción Y esta mano estaba tranquila Y de seguida me bailó Oh, 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 oh 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Apenas lleguemos Llamamos a ti Yo tengo un camino A menor de un amigo Con línea directa Al cielo de tantas estrellas Después andaremos Para acá Como un padre y una reunión Y además de los astros Por aquí la querida Solo quiero pegarme en la radio Para ganar el primer millón Para pegarme en la radio Para ganar el primer millón Solo quiero pegarme en la radio Para ganar el primer millón 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 Y además de que ganar el primer millón Solo quiero que la gente cante Por todas las nuestras canciones Yo voy de aquí a Santo Domingo Desde Tijuana, San Salvador ¡Oh, oh, 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 oh! Ya quiero salir de esta bicicleta Oh, 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 oh Salir a rumbo sin pensar en la cuenta Oh, 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 oh Contrar tu bikini y buscarme en la planeta Oh, 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 oh Tranquila que tiene mi primer millón Y cada marido solo me la he en la radio Y cada marido solo me la he en la radio Solo quiero pegarme 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 en la radio Para ganar el primer millón 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 Y para ganar el primer millón Y para ganar el primer millón Solo quiero pegarme en la gente cante Por todos lados esta canción Que voy a girar hasta todo el ringo En medio de vida está grabando por mí Tú sabes que la voy a ganar a Dios Para ganar mi primer millón Para comprar tu mamá sangrante En donde quepa Su corazón Gracias Gracias Buenas tardes Mr. López Tudo bom?